La familia, los profesores, los alumnos, que la vida tiene que continuar aún con la tristeza que nos embarga en los corazones de cada uno de nosotros. Porque sé que él estaría en estos momentos molestos si nosotros estuviéramos muy tristes. Nos estaría llamando la atención. Pero a veces la tristeza es una emoción que no podemos controlar y tenemos que demostrar nuestra tristeza en algunas veces. Yo solamente quiero recordarlo como el gran amigo, el gran compañero, el gran hermano, porque siempre va a ser así, para quien habla, para mi madre, para mis hermanos, para mis sobrinos, para mis cuñados, para todas las personas, para todas las personas que lo conocimos y supimos del gran valor que él significó en nosotros. Yo no tengo palabras bonitas que decir el día de hoy, solamente digo las palabras que siento.